Increíble, gracias BSP Increíble, gracias BSP por la oportunidad, es un sueño estar aquí de verdad Aunque parezca mentira, es como un premio a mi esfuerzo, ya que hace 25 años que estoy con el banco Y finalmente, después de un largo viaje, hemos llegado al Westin El hotel de concentración de toda la hinchada de la bicolor Que ha venido a pasar 4 días inolvidables para dejar la garganta en ese estadio Apoyando a Perú contra Argentina, acompáñenme Encuentro con Fabricio Genaro, padre e hijo, disfrutando de esta experiencia inolvidable que nos trae el BSP ¿Cómo está Fabricio? Cansado, pero feliz, feliz de estar acá, con suerte Cuénteme, ustedes, ¿alguna vez han tenido la oportunidad de ver a Perú jugando fuera de su país? Es la primera vez, y le agradecemos al BSP por esta oportunidad Mire, ¿quién la está grabando? El esposo, orgullosísimo, él ¿Quién ha sido el ganador? ¿Él o usted? Yo Ah, mire, ¿y por qué lo trajo? ¿Cómo que por qué? Tengo que venir con mi esposo No puede vivir sin él No, no hay forma, después de 38 años de casada Llegamos afuera del hotel de concentración de la Bicolor Donde toda la hinchada ha venido a darle sus mejores energías Haciendo el clásico banderazo Hemos tenido algo de tiempo libre hoy día, ¿qué has hecho? Fui a shopping ¿Y a tu papá? También lo llevaste, espero A llevé, ahí fuimos a la playa Tremendo viaje inolvidable que se van a llevar los dos para toda la vida Dale, un Arriba Perú para irnos Arriba Perú Arriba Perú, contigo Bicolor Gracias, BSP Todos apoyando nuestra selección ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, vamos, vamos, Perú! No hay que ni hacerle preguntas a usted Porque está con la energía a tope ¡Vamos, Perú! Claro que sí, apoyando y siguiendo nuestra Blanquirroja siempre Claro que sí, qué bonito la energía de la gente Tanto peruano reunido Mucha gente que vive fuera de casa Sorprendente ver la cantidad de peruanos que nos hemos juntado acá ¡Qué bestia! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Perú! ¡Perú! Estamos aquí apoyando a la Blanquirroja Estamos con un equipo de cincuenta personas en esos ómnibus Y se vive un ambiente de emoción indescriptible ¡Esto va a ser maravilloso! ¡Inolvidable! Llegamos al Hard Rock Stadium ¿Dónde está mi gente? ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Ahí está, señito, cuidado! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! La experiencia ha sido increíble No lo puedo creer hasta ahora Primera vez que vengo a un partido de fútbol en Estados Unidos Muy emocionante Muy emocionante Con mucha apetitividad del partido Y siempre arriba, Perú ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.